Son vías olvidadas, vías que han permanecido en malas condiciones desde hace mucho tiempo atrás. Los vecinos caminan en medio de tierra y baches. Es la problemática del barrio La Garzota de Chiyogayo. Nos afecta mucho porque tenemos niños pequeños, personas adultas mayores, que usted sabe que en estas cuestiones cuando es el verano sale el polvo y les afecta especialmente las vías respiratorias. Las calles Apóstol Andrés y Profeta Miqueas son las más afectadas. Estas arterias son el acceso principal al barrio, pero con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento se han convertido en un problema para la movilidad. ¿Cómo se le puede decirle? Aquí vienen y hacen las obras a medias. O sea, no les concluye, ahorita mismo están con bastantes baches. En época de invierno la situación empeora. El agua se acumula en las veredas, incluso ingresa a varias viviendas. Los vehículos caen en los huecos, lo que genera molestias para propios y extraños. Sí, sobre todo para las personas que tienen auto, ¿no? Se les vive dañado, se meten en los huecos y todo eso. Hay accidentes porque de noche no se ve. Esa parte es un poco oscura. En época de invierno esto es un total desastre. Hay el ingreso a las casas del agua. Trabajos inconclusos y pedidos sin atención son parte de las necesidades del barrio que está ubicado al sur de la ciudad. Puede ser la prefectura, la alcaldía, pero no prestan atención para acá. Vino acá ya el ingeniero del EMOV y dijo que tal vez sí nos iban a poder ayudar por lo menos la calle principal. Los moradores esperan el bacheo correspondiente y la pavimentación en ciertas vías para que mejore sus condiciones de vida. Informó Priscila Cadena.